hola leo eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos esta semana leo puede traer algunas complicaciones de índole familiar se ve conflicto con los padres tanto con la madre como con el padre esto debido a que puede descubrirse algo que durante algún tiempo estuvo oculto muy posiblemente una aventura del papá esperemos entonces que esto no llegue a mayores que se manejen las cosas con calma de tranquilidad para evitar una situación que a todos preocuparía e incomodaría más adelante sentimentalmente el hombre del signo leo en esta semana el hombre de leo va a estar sumamente activo sumamente emocionado pues una persona nueva puede llegar a su vida y una persona con la que además puede haber una proyección muy interesante como para llegar a algo sólido estable llámese matrimonio o una convivencia en todo caso algo duradero más importante que todo aquello que han tenido hasta el momento la mujer del signo leo la mujer de leo durante esta semana no va a estar de todo conforme como se han venido dando las cosas incluso hay algo de tristeza algo de incomodidad por ciertos eventos que se escaparon de control incluso va a haber alguna discusión porque posiblemente la pareja comience a mostrar algún interés por otra persona mucho cuidado con eso quienes desean una lectura de tarot ingresen a nuestra página web arcanos punto com muchas gracias